Muy buenas, en este corto juego de terror encarnamos a Luca, un hombre con escasos recursos económicos. Un día consigue un trabajo prometedor, cuidando a un hombre quemado en su propia casa. Hoy juego a Bloody Ink. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta al canal, suscríbete y dale a la campanita. Desde que perdí mi trabajo, decidí vivir la vida día a día. Nunca ha sido mi estilo de vida o un destino. De hecho, nunca hubiera imaginado encontrarme en esta situación. Pero aquí estoy, como muchos otros. Realizo algunos trabajos ocasionales para llegar a fin de mes, pero cuando vives así, el dinero se agota muy rápido. Un día, mientras tomaba café y leía el periódico en el bar de abajo, un anuncio de trabajo llamó mi atención. Inmediatamente volví a mi apartamento para llamar al número del anuncio, con la esperanza de que la posición aún estuviera disponible. Por supuesto, señor Luca. El puesto aún está disponible. Lo esperamos mañana. El anuncio prometía dinero fácil, cuidar a una persona enferma, quedarse en su casa durante tres días. Cuando digo dinero fácil, realmente quiero decir dinero fácil, mucho, una cantidad inusual. Quizás debería haberme hecho más preguntas. Esa fue una campana de advertencia. Una campana de advertencia que no solo sonaba, estaba gritando. Y ahora, aquí estoy, atrapado durante tres días, en una casa construida fuera de lo normal. Encuentra y guarda los frascos en la sala. Desbloquea la puerta del armario en la sala de estar. Ya me están dando cosas que hacer. Vale, ya tenemos la excusa para estar en esta casa. Simplemente vivimos aquí, estamos aquí durante tres días para cuidar de un enfermo que se ha quemado. Aquí están los frascos. Vale, aquí. Tengo un inventario de cigarrillos. No. Aquí están los frascos. Vale, vamos. No confíes en tus recuerdos. Lo que crees saber es solo un constructo de tu mente que intenta llenar el vacío del reinicio. Texuso, ¿de verdad? ¿Me ha puesto mi nombre ahí? Pone el nombre de usuario. ¡Qué fuerte! Ah, tengo que ir colocando velas. Es verdad, aquí la oscuridad... Bueno, tenemos en la parte izquierda abajo el nivel de vida y el nivel de miedo. Si el miedo llega hasta el final, te mueres. ¿Ves? Sí, apago la luz. Empieza a subir el nivel de miedo. Y si la enciendo, vuelve a bajar. Vale, parece estar relacionado con los frascos que falta. Está cerrado. O sea, cuando resuelva el puzzle de los frascos, se abrirá esta puerta. Los cuadros están muy bien hechos. Vale, otra cosa que me ha dicho el juego, antes de empezar en uno de los consejos que te da el juego, es que si tienes un micrófono, habrá ciertas palabras que afecten al juego. Y habrá veces que habrá que callarse. Seguramente algún bicho me perseguirá. Y tendré que callarme, porque si hago ruido con el micrófono, me escuchará y... Verifica quién está tocando el timbre. ¿Quién está en la puerta? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Ve arriba y verifica que el fermo esté bien. Encuentra algunas pilas para la radio. ¿Por qué me da cosas para hacer la radio sexta? Que todavía no he descubierto. Eso no me gusta. Asunto, aviso importante. Hola, Luca. Es extremadamente importante que sigas estas instrucciones. Sube arriba y desbloquea las puertas en la sala de seguridad. Al desbloquear estas puertas, podrás verificar qué texto está bien. O sea, yo soy el que está quemado arriba. Entenderás más tarde. Hasta pronto. Vale, otra cosa que me he dado cuenta es que... La fecha que pone ahí es la fecha de hoy. Y creo que... Para abrir el inventario pulsa TAP. Sí, ya lo sé. Ya me he dado cuenta. ¿Dónde salí yo? ¿Por qué puerta salí? Esta. Y la hora que pone aquí, en los relojes, es la hora que es aquí mismo. La hora real. Vale. Mapa no hay. Solo hay esto. Inventario y objetivos. Está cerrada electrónicamente. La puerta. Me están dando un montón de velas. Eso significa... Comic de colección. Carbón. Eso significa que seguramente en un momento dado, la electricidad se irá. Y yo tendré que ir encendiendo velas. A ver, ahí dice... La duración de la vela es aproximadamente de tres minutos. Esta está cerrada, la cocina. Segundo pasillo. Tengo que ir arriba. Más carbón. Primero tengo que ir arriba. Vale. Ficha roja. Una ficha, si no me equivoco, es la moneda que se utiliza en Lonely Plain. Hay extraños símbolos religiosos encima. Tornitorio. Hace falta una llave. Trastero. Cerrada electrónicamente. Otro cómic. Mira, aquí tenemos una... El primer tarro. Son cinco. Este es el primer tarro. No puedo encender la vela porque me falta... Falta... Supongo que un encendedor. No creo que haya cerilla. Vale. El cuadro de cabeza observadora. ¿Me lo llevo? No. No me lo llevo. Voy a tomar, pero no. Ahí sí. Hay una cosa que no funciona. Si visualizo el objeto, aunque ponga... Tomar... No lo hace. Hay que dejar el objeto en su sitio y luego sí. Te lo puedes llevar. Cerrado. Sala de seguridad. Aquí me dijo que tenía que ir. Desbloquea la sala de recuperación y el bungalow. Aquí está el bungalow. Desbloqueado. Y la sala de... La... La sala esta, la sala de recuperación, también está desbloqueada. ¿Qué más hay aquí? No conozco la combinación. Vale. Vale. Este es el... Encuentro la combinación del cofre de la sala de descanso. Bueno, de la caja fuerte. Ahí sí. Ve. Eso sí tiene sentido. Añadirlo en este momento tiene sentido. Vale. Aquí no hay luz. Siguiendo con la mirada. No sé. Sí me sigue. No conozco la combinación. Vale. Otra cosa más. Una llave. Ve. Aquí. Ahí sí funcionó. Llave. Llave de la oficina. Otro cómic de colección. Y... Usa la máquina de escribir. Sigue las instrucciones. Vale. Entonces tengo la llave de... De la puerta de la oficina. El ático está cerrado. Más cómics. Torio. Nada. Trastero. Esto ahora abajo. Pasillo. Segundo pasillo. El segundo pasillo es del que vine, ¿no? Sí. Trata de no quedarte en la oscuridad. El miedo de Lucas crece en la oscuridad. Siempre enciende luces, velas e interruptores. Si el miedo alcanza el máximo, mueres. Más cómics. No sé cuánto habrá. Otra ficha. Parece que se necesita un engranaje especial para abrir esta caja. ¿Esto qué es? Laboratorio. No conozco la combinación. Tercer pasillo lo voy a dejar. Vale, ¿para qué servirá el carbón? Aparece el logo de un hacha. Eso es para romper, ¿no? Esa caja se puede romper. Paga la deuda. Ahí van las monedas. Lo que no sé es irá en un orden especial. Trastero 1 cerrado. Oficina. Lo acabo de abrir con la llave. Encuentra y cuelga los cuadros en la oficina. ¿Qué cuadros? Bueno, tengo uno. Ah, ahí. Dice mujer cuervo, mujer roja y mujer rubia. Claro, pero... En este cuadro no aparece... Ninguna mujer. Una cabeza observadora. Una inquietante pintura de una cabeza gigante observando a un caminante solitario. No tiene nada que ver. A no ser que sea... A ver, voy a colgar el cuadro. Sí, se puede colgar. Vale, lo dejo ahí. No puedo usarlo porque se ha acabado la tinta. Si no me equivoco, deberían haber recargas en la biblioteca. Vale, biblioteca. Llave de la biblioteca. Vale, no se abre y no hay forma de abrirlo. Cinta. Para guardar tu progreso necesitas un grabador y una cinta de música. Cada guardado requiere una cinta de música. No la malgastes. Vale, ya veo. Eso es para guardar la partida. Segundo tarro. Mujer elegante. Vale, aquí es donde van todos los cómics. ¿Cuántos hay? Este va a 85. Habrá 100. 100 cómics. Ya empezamos. Esto por aquí. Vale, yo creo que estos papeles rotos no estaban antes. Vale, a ver la biblioteca. Plastero. No. Me falta el pasillo este, ¿no? Era pasillo 3 o algo así. Tercer pasillo. El baño está cerrado. Esta caja se puede romper. La biblioteca la acabo de abrir con la llave. En esta petaca hay un mes marcado en rojo. Noviembre. También hay una frase grabada. Si planeas ahogar tus problemas en alcohol, ten en cuenta que algunos problemas nadan muy bien. O sea que... No conozco la combinación. Emborretearse no va a servir de nada. Los problemas siguen ahí. No se abre. Parece estar conectado con el orden de los libros. Ajá. Ah, aquí. Ahora lo miro. Otra cinta. Bien. Pues grabaré ahora. Unos símbolos asociados a números. Vale. A ver. Son... Es... 6... 9... 12. 12 volúmenes. Vale. Tenemos el número 1, el 12 y el 6. O sea, el primero, el último y en la mitad. Aquí va el 1. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va el 6. Y aquí va el 12. Vale. Pues a partir de los dibujos hay que reconstruir el resto. El último... Lo único que tiene es un pequeño dibujo aquí. Yo diría que no hay ninguno. Al menos de los que están aquí que sea. Tiene que ser uno de los que ya tengo. Ese. Ese va ahí. A ver, el siguiente... Creo que es este. Ese. El siguiente... Ese no me cuadra tampoco. Ese sí. No. 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 No me cuadra ninguno. Podría ser este. Sí. Aquí. No. Ese. Ese. El 6 está bien. No. 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 Y ya está. Abierto. Y aquí hay... La cinta. La cinta de... De la máquina de escribir. Y aquí... Nada. Nada. Volvamos. Vale. Vale. Esto no estaba así antes. Eh. Vale, yo creo que voy a poner la cinta y luego grabaré. Objetivo actualizado, escribe. ¿Todavía estás ahí? ¿Puedes responder? ¿Quién eres? ¿Qué quiere decir con quién soy? Pero, ¿quién está escribiendo? Soy Luca. Todo esto no tiene sentido. No es posible. ¿Puedes decirme quién eres? Soy de Suso, sí. Es extremadamente importante que sigan mis instrucciones. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿cómo es que estás arriba? ¿Cómo es posible? De Suso está conectado a un respirador y no puede moverse. ¿Quién eres realmente? No perdamos tiempo. Ingresa esta contraseña en la computadora de la biblioteca. Gato negro. Vale, eh... No, voy a... Antes de grabar... Esto tampoco estaba ahí antes. Ahora está encendido. Contraseña. Contraseña. Gato negro. Desbloquea la puerta de la cocina. Ve a la cocina. Antes lo que voy a hacer es grabar. Y ahora sí. A ver... A ver... A ver si sé volver. Primer pasillo. No me digas que... Las luces no se quedan encendidas. Mira, por aquí... No, las luces se van apagando. Cocina. Ya puedo entrar. Bebida energética. Otra cinta. Antes de tocar estas cosas, prefiero hablar con ese hombre. ¿Qué hombre? Anda, si hay alguien aquí. Cerca de los estantes de la cocina, ahí estaba él. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras trataba de entender quién era y cómo había entrado en esa casa. Tan pronto como el hombre enmascarado empezó a hablar, la tensión en el aire se hizo palpable. El pasamontañas, el sombrero y las gafas, ocultaban cualquier expresión, pero su postura era segura, casi arrogante. No tenía tiempo para pedir explicaciones o demorarme en preguntas inútiles. El instinto me decía que lo alejara, que lo sacara de la casa. El miedo y la ira se fusionaron dentro de mí mientras lo miraba intensamente, tratando de transmitir todo mi desprecio. Pero parecía conocer cosas sobre mí que no debería. Mi nombre, detalles de mi vida que nunca había compartido con nadie. Era como si hubiera profundizado en mi pasado, en mi presente, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Su voz era tranquila, pero sus advertencias sonaban como una amenaza inminente. Hablaba del hombre del tiempo y de un evento inminente. Me dio las llaves del ático de la casa donde estaba. Como si esto pudiera protegerme de algo inimaginable, del cual yo mismo no estaba consciente. Era como si quisiera que descubriera la verdad, pero no podía confiar en él, ni en sus intenciones. Ordené al hombre que se fuera, o llamaría a la policía. No perdió la calma y increíblemente escuchó mis palabras. Objetivo actualizado, explorar el desván, porque me acabé de dar la llave aquí, ¿no? Llave del desván. Pero aquí hay otra de las monedas. Y el día 17 rodeado en rojo. 17 de noviembre. Hemos visto noviembre rodeado en rojo y el 17. Esto es ponerlo en el orden correcto, ¿no? Desde más niña a más adulta. Este, este siempre está comiendo, ¿eh? Y luego de estos dos, este quizás, este... Ya está. Tinta, ¿otra vez? Cabeza espinosa. No puedo romperlo con las manos desnudas. Necesito encontrar algo para cortarlo. Vale, ahí hay otro frasco. Sería el tercer frasco, ¿verdad? Sí. Ese es el tercero. Vale, puedo ir al ático. Paga la deuda. ¿Qué deuda? Solo me queda ir al ático porque lo demás... Ah, paga la deuda son las monedas. Las fichas estas, creo. Sí, sí, es eso. Las manos que aparecen ahí. Puse dos. Esta es la tercera. Faltarían dos más. Lo mismo con los frascos que faltarían tres. Aunque hay uno... Y luego los cuadros. Faltaría un cuadro más. Bueno, pues al ático. No queda más. Más que ir a... El ático estará arriba. No queda más. No queda más. No. No queda más. No queda más. Está demasiado oscuro Prefiero volver cuando haya encontrado Algo con lo que iluminar la zona Vale, está claro Necesita el O las velas que llevo O el encendedor Pero entonces ¿Qué hago? Vale, habrá algo más que esté abierto Vale, ya hemos visto dos relojes Este tiene un número 1 El otro que vimos tenía un número 3 Creo que estaba aquí Y no estaba Vale, ya hemos visto Vale, puedo poner otra moneda Todas son iguales, ¿no? No No, son de diferentes colores O sea, esto va a tener que Pagar la deuda Esto va a tener que Que estar ordenado De alguna manera Ficha gris Ficha roja Ficha azul Vale Vale, vale Ya sé lo que sonó antes Esto Que ha desaparecido la puerta No puedo salir de aquí Vale Vale, tendrá algo que ver Con las monedas No, no sé lo que se va a tener que ver Va cambiando esto Va cambiando esto Vale Vale Vale, ya están las puertas Y ahora ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No conozco la combinación No conozco la combinación Vale, las cintas Vale, las cintas Igual que las velas Las cintas se Vuelven a aparecer otra vez Ah, y este es el cuadro Que me faltaba Vale, voy a volver A ver A donde fuera Que no me acuerdo Donde era Donde hay que colocar los cuadros No me acuerdo Eso de tener que estar encendiendo las luces Es un rollo Ah, qué pesado La cocina no era Vale Vale, ya que tengo ¿Cuántas cintas? Tengo tres cintas Yo creo que debería grabar Mira, también apareció Otra cinta más Van apareciendo Con el tiempo Cintas Y también van apareciendo La bebida energética Que supongo que tendrá que ver con Con recuperar vida Vale, ahora a ver Donde Donde estaban los huecos Para colocar los cuadros Arriba Sí, estaría arriba Donde estaba Aquí no. La sala de seguridad tampoco, pues no, no está arriba, ¿dónde está? No conozco la combinación. Ya no me acuerdo dónde estaba... Vale, sé que aquí puedo grabar. Ah, mira, es aquí. Pues no sé... Bueno, voy a grabar primero. A ver, cuervo. Que no le veo el sentido. Mujer rubia. Es que no me cuadro ninguno. Parece estar conectado a los cuadros. Ya, a lo mejor... Hay más cuadros que estos tres. Y estos tres no tienen nada que ver. Ya, a lo mejor. Vale, esperaré a ver si hay más cuadros. Tampoco he intentado llevarme todos los cuadros que he visto. A lo mejor hay alguno que me puedo llevar. Tampoco he intentado llevarme a la escuela de la escuela de la escuela de los cuadros. ¡Ah, sí! Tampoco he intentado llevarme a la escuela de la escuela de la escuela de la escuela. ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, yo creo que no hay ningún cuadro más. Son esos tres. Bueno, esto lo podría ir colocando. Tengo... Ah, también podría ir a poner la tinta de la máquina de escribir. A ver si me da otra pista o algo así. A ver. Esta es mujer en llamas. Es esta. Y la otra es esta. Mujer elegante. Vale. Faltan tres. Voy a probar lo de la cinta. Voy a probar lo de la cinta. ¿Ya recuperaste el encendedor? No. ¿Qué encendedor? ¿Qué encendedor? En esta habitación faltan tres cuadros. Ah, vale. Ingresa esta contraseña en la computadora. Fuego camina conmigo. Desbloqueará los cobertizos que contienen los cuadros faltantes. Esto te permitirá recuperar el encendedor. Vale. Fuego camina conmigo. ¿Quién eres? Todavía no estás listo para esta respuesta. Explicaré todo cuando nos encontremos en persona. Hasta luego. ¿Ordenador? ¿Dónde estaba el ordenador? En la biblioteca. Fuego camina conmigo. ¿Quién eres? Acceso concedido. A ver, Caterina te extraño, el hombre del tiempo, usuario, progreso, outer life, desbloquear cobertizos. Caterina te extraño. ¿Esto qué es? Hoy es un día como cualquier otro, o al menos intento convencerme de eso. He decidido escribir un blog sobre lo que me atormenta, como si eso pudiera ayudarme a liberarme de esta prisión de dolor. Caterina, mi dulce Caterina, nuestro matrimonio fue un sueño hecho realidad, un paraíso que se convirtió en un infierno en un instante. Éramos tan felices, tan lleno de esperanzas para nuestro futuro juntos, y luego ese día maldito. Tres días después de la boda, el destino se llevó a mi amada Caterina lejos de mí. Las paredes de esta casa ahora resuenan con su silencio. Cada paso, cada sombra me recuerda a su ausencia. Me encuentro pensando en lo que podría haber hecho de manera diferente. ¿Cómo podría haber evitado ese trágico día? Una voz dentro de mí susurra ideas locas, como si hubiera un camino secreto para retroceder y corregir los errores del pasado. Escribir parece ser la única forma de darle sentido a esta realidad distorsionada. Quizás, si sigo escribiendo, encontraré la clave para abrir una puerta hacia un destino diferente. Con amor eterno te es suso, sí. Vale, entonces... Caterina estaba casada, se murió seguramente. Pasó algo. Y no sé... Uy, qué mal rollo. El hombre del tiempo. Y no sé qué tiene que ver el hombre del tiempo. Y no sé qué tiene que ver el personaje principal. He experimentado visiones, presagios de una entidad oscura que deambula por las intrincadas sendas del tiempo mismo. El hombre del tiempo, como lo he bautizado, una figura que se materializa en mis sueños y baila entre las llamas de mis miedos más profundos. Es como si el tejido mismo de la realidad hubiera sido rasgado y de esas grietas emergiera un guardián inquietante. Su presencia se hace sentir cuando menos me lo espero y su figura espectral me persigue incluso en momentos de vigilia. Su mirada fría e implacable parece escrutar los pliegues de mi espíritu, como si estuviera al tanto de cada uno de mis secretos más oscuros. Tal vez sea sólo el producto de una mente tambaleante, una manifestación de mis ansiedades más profundas. Pero su presencia es tan real, tan opresiva, que me pregunto si el hombre del tiempo no es algo más que una mera alucinación. Quizás sea el precio a pagar por atreverse a desafiar los límites de lo desconocido. Espero que estos miedos sean sólo el producto de mi imaginación distorsionada. Pero al escribir estas palabras siento un escalofrío por mi espalda, como si el hombre del tiempo siempre estuviera ahí, acechando entre los pliegues de mi propio destino. Con amor y aprehensión te uso otra vez. Puser. Datos corruptos. Progreso. Hoy he hecho algunos descubrimientos extraordinarios. No puedo creer lo que mis ojos han visto, y sin embargo, aquí enfrente de mí hay secretos escondidos en el tejido del cosmos. Mientras escribo estas palabras, siento las vibraciones del tiempo a mi alrededor. Como si las manecillas del reloj se estuvieran doblando bajo la presión de mi mirada. No sé qué sucederá mañana, o si habrá un mañana. Pero sigo explorando estos oscuros senderos, con la esperanza de que al final encontraré la llave para abrir las puertas del destino. ¿Qué he descubierto? Aún no puedo decirlo con certeza, pero mi corazón hierve de emociones, de promesas no dichas y secretos inesperados. Por ahora guardaré estas verdades ocultas en mi pecho. Como un tesoro que sólo el tiempo revelará. En el caos de mi mente retorcida. Tetsuso. Outer life. Que hemos visto su símbolo en todas partes. Estimado Tetsuso, Outer life se complace en conocer sus recientes avances científicos y sus investigaciones extraordinarias. En este momento de gran pesar, queremos expresar nuestras más sinceras condoleccias por la pérdida de su amada esposa, Caterina. Entendemos lo difícil que es enfrentar una tragedia de tal magnitud. Y esperamos que pueda encontrar la fuerza necesaria para superar este momento difícil. Simultáneamente, nos gustaría ofrecerle la oportunidad de unirse a la familia Outer life. Estamos dispuestos a financiar y apoyar sus investigaciones en curso. Reconociendo el potencial revolucionario que puede tener en el campo científico. Vale. Algo habrá hecho. El personaje este. Su mente brillante y dedicación al progreso científico se alinean perfectamente con nuestra misión de explorar nuevos horizontes. Y superar los límites del conocimiento humano. Outer life ha iniciado recientemente proyectos ambiciosos relacionados con la exploración espacial. Con especial atención al planeta... No sé si pone Glees. Glees me parece que pone. Es que la letra es muy pequeñita. Sus investigaciones podrían resultar cruciales para nuestros objetivos. Abriendo nuevas fronteras en la comprensión del tiempo y del espacio. La posibilidad de colaborar con una mente tan brillante como la suya no se emociona profundamente. Con respeto a Outer life. Investigación científica avanzada. Y desbloquear comercizos, que es lo que yo quiero. Ay, qué mal rollo, ¿no? Vale, ¿y ahora? Explora el desván. Claro, cuando pone cobertizos, ¿qué es? Que se supone que los cobertizos deberían estar en el exterior de la casa, ¿no? Trastero. Cuando llama cobertizos es el trastero. Aquí está un cuadro. Cabeza observadora. Vale, 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 vale. A ver, el cuadro de cabeza observadora va aquí. Ah, no los he quitado. No me los llevé. No me los llevé. Vale. Ay, no puedo salir. No, vale, ya entiendo. Si cuelgo el cuadro... ¿Dónde estás? Ahora puedo salir, ¿verdad? Sí. Tengo que intercambiar un cuadro por otro. Así que me tengo que traer todos los cuadros hasta aquí. Vale, cuando ya me cobertizo son los trasteros. Estoy harto de ir encendiendo luces. Esto estaba por aquí. Aquí, no. No, ¿dónde estaba? Pues no, no era aquí. ¿Dónde era? Ah, entonces sí que era... Sí que era en el despacho. En la oficina. No sé cómo la llaman. Oficina. Es aquí, sí. Me llevo este, este y este. Y ahora tengo que intercambiar los cuadros. Más tiros 3. pongo cabeza observadora ese va ahí el dormitorio está cerrado el ático no, el ático no es el ático no es, todavía no puedo entrar ahí cuando termine con lo de los cuadros se supone que me dan un encendedor ¿dónde estaba el resto de los de los trasteros? tercer pasillo ahí, ¿no? trastero uno aquí tiene que haber otro cuadro cabeza calvada aquí ahí ya va esto desbloquear las cortinas en el pasillo del armario uno vale, recuerdo que había unas cortinas cortinas en el pasillo del armario uno no conozco la combinación vale, aquí nada, olvídate a no ser que ahí esté hay luz ah, mira, aquí está las cortinas se pueden mover pero algo las está bloqueando este ahora lo llaman armario esto no me gusta nada no entiendo por qué en los juegos no se ponen de acuerdo esto es el trastero uno y aquí lo llaman armario uno no, trastero eso es lo de siempre seguramente habrá más de una persona que ha traducido el juego y no se ha puesto de acuerdo en ponerle los nombres los mismos nombres a todo vale, y me falta el trastero dos puede ser no me acuerdo el dos es este vale, a ver y cabeza espinosa que es no, no ese ese va ahí vale ahora tengo que volver a donde era al al despacho y colocarle los cuadros que ahora sí tengo los cuadros correctos oficina vale, a ver aquí mujer, cuervo allá va aquí mujer roja allá va y la que queda me da la llave de qué no, el encendedor el encendedor es una fuente de luz infinita iluminará áreas oscuras pero no disminuirá el miedo para usarlo presiona la tecla 1 no disminuye el miedo pero sí que lo para ya puedo ir encendiendo cuántas velas tengo tengo 23 velas vale vale puedo ir encendiendo luces ahora es que las velas son infinitas aparecen cada poco tiempo creo que debería grabar ya que estoy aquí cuántas cintas tengo tengo tres cintas vale grabado ahora sí que puedo entrar en dos sitios en el armario lo de las cortinas del armario y la segunda cosa que puedo entrar es vaya hombre hola loca estás cuidando al hombre quemado ¿quién habla? ¿no me reconoces luca? no sé quién eres aceptaste este trabajo solo por dinero y ni siquiera te molestaste en averiguar quién ibas a tratar eso es muy decepcionante te mereces un castigo dime luca ¿tienes miedo a la oscuridad? se acabó opuesto a que no ya no tienes cinco años pero aún así quiero crear un poco de atmósfera adiós luces ¿no es mejor así? no en la oscuridad suceden las mejores cosas no ves lo que está sucediendo pero a pesar de eso las cosas suceden buena suerte luca y no te olvides de encender las velas sabes bien lo que puede pasar si te quedas demasiado tiempo en la oscuridad me ha dicho que no no disminuye la única manera de disminuir es así sí no disminuye pero sí que aumenta yo pensaba que con el encendedor la el miedo no disminuía pero sí que se paraba pero no no es así sigue aumentando el miedo vale lo que pasa es que tengo que ir encendiendo luces quedándome al lado y cuando el miedo se vaya pues salir vale el ático cállate vale ahora puedo hablar me acaba de aparecer en la parte de abajo dos iconos más y ha dicho cállate eso significa que si pongo si hablo por el micrófono va a venir algo y me va a matar así que no puedo hablar mira entro y ahí me viene me voy a poner al lado de aquí ahí me viene el la grabadora tenía que haber grabado ahí si lo hubiera sabido claro porque seguramente ahí arriba me van a matar voy a grabar voy a grabar vale vamos a ver qué pasa cuando hablo a ver si soy capaz de hacer que el bicho venga vale a ver dónde estás dónde estás sí que funciona vale vale está claro que cuando entre ahí no puedo hablar así que no conozco la combinación la provincia ya ahí ya La puerta está bloqueada y sin corriente no puedo ver nada por el ojo de Wei. La puerta está bloqueada y sin corriente no puedo ver nada por el ojo. No puedo ver nada por el ojo de Wei. La caja fuerte de la sala de seguridad. Esto, la combinación de la caja fuerte y el ático. Hemos visto que había un piano y encima del piano había... Espérate, espérate que me estoy... Aquí sí puedo hablar. Encima del piano había... Este símbolo. Había cinco símbolos. Así que cuando resuelva el puzzle del piano me dará el orden en el que tengo que poner las monedas en las manos. Me falta una moneda. Me ha dado la llave del baño y me ha dado otro tarro. Así que lo siguiente sería ir al baño. Ya que tengo la moneda, la moneda, la llave. El baño estaba... No, estaba abajo. El baño estaba abajo en la biblioteca. A ver, esta es la biblioteca. Sí. Ah, mira. Aquí me sube el miedo. Pero cuando me pongo la luz de la ventana me baja. Ahí está. Abro con la llave el baño. Encuentro la combinación de la caja fuerte del baño. No conozco la combinación. Vale. Llave de engranaje. No, está mal. Está mal. Lo que me he llevado no es la llave de engranaje. Lo que me he llevado es otro cómic. Está mal. Ha salido mal el texto. No conozco la combinación. Asunto sistema hidráulico. Buenos días. Como se solicitó, adjunto se encuentran las instrucciones para reiniciar el sistema hidráulico. Debido a la alta presión es necesario liberar el sistema cuando se bloquea. Para iniciar el sistema hidráulico es necesario girar las válvulas en el orden correcto. Instrucciones. Ya está la lista de válvulas. No se puede girar. Primero debo ajustar las válvulas del sistema hidráulico. Vale, aquí está la válvula. La primera válvula está lejos de todas las demás. Esta. Pero te voy a colocar aquí. La segunda válvula está lejos de la primera. O sea, la más alejada. Esta. La tercera válvula es la que está más cerca de usted. Es esta. Vemos que sobresale esta tubería y esta es la que está más cerca. La cuarta válvula está en medio de las otras dos válvulas y debe girarse dos veces. Pues la única que está en medio de estas dos es esta. Una. Y dos veces. Y la última válvula es la segunda válvula que giró, que es esta. Y estas son las teclas que hay que pulsar en el piano que está arriba. El sistema hidráulico ahora funciona correctamente. En el display aparecieron las siguientes notas musicales. Re, la, fa, mi, fa, sol, re. ¿Cómo se nota que las voces están hechas con inteligencia artificial? No es una persona. Esto de RA no tiene sentido decir. El sistema hidráulico ahora funciona correctamente. En el display aparecieron las siguientes notas musicales. Re, la, fa, mi, fa, sol, re. Todas dicen re, la, y luego pone fa. Una persona no le da eso. Diría fa. Vale, ahora ya puedo girar esto. Sí. Voy a colocar la cara. Ahí. La barba. Ay, no, me he equivocado. Le he dado al que no es. Creo que este estaba bien. Y estirar la punta de la barba, ¿no? Pues no, hay algo que he hecho mal. Esta. Ahí está. Tampoco. Sí. Otro tarro. Mujer de espaldas. Eh. Dos, tres, cuatro. Me falta uno. Y tarro. Sé dónde están todos. Pero el último tarro... Está atado con una cadena. Me falta una ficha o la última ficha la dejé allí. Ala. No me acuerdo. No me acuerdo si la última ficha la dejé. Sí. Sí. Vale, otra cosa que tengo que hacer es que las cintas, tanto las cintas como las velas, aparecen periódicamente. En los mismos lugares. Siempre hay que ir a ver si hay cintas nuevas y velas nuevas. Aquí había una cinta, ¿verdad? Ahí estamos. Vale, entonces, aunque las grabaciones no son infinitas, simplemente tendrías que pasar de vez en cuando por los lugares donde estaban las cintas y básicamente sí que son infinitas. Vale, ya tenemos que arriba eran... Tenemos 17 de noviembre... de 1987. Esta era la fecha, el año que me dio. Pero no sé dónde se usa. Tiene que ser en alguno de estos. Cofre de la sala de descanso. Cofre de la bibli... Cofre de la biblioteca, espérate. Habrá que probar todos los cofres. A ver, este... No conozco la combinación. No, este no. Adelático. Pues no lo sé. Vale, voy a buscar a ver si hay... Otra cinta en... Había otra cinta en la... En la cocina. Ahí está. Así que de vez en cuando me pasaré por los mismos sitios y recogeré cintas. Vale, aquí abajo... Inminación de la caja fuerte de la sala de seguridad. La sala de seguridad estaba aquí. Vale. Es esta. Es esta. Vamos, espérate. Vamos a... Voy a tirar para atrás. Y voy a encender la luz. A ver, diecisiete... De noviembre... De noviembre... De mil novecientos ochenta y siete. Ahí está. Ah, mira. Aquí está. Pues ya tengo todas las fichas. Entonces, una vez resuelto lo del piano... Que ya lo sé. Sé la combinación que hay que pulsar en el piano. Me debería dar el orden de las fichas. Pues eso sería lo siguiente. Tengo cuatro cintas. Voy a grabar. Por si acaso. Vale. Tengo cuatro cintas. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Te equivoqué! Menos mal que lo grabé, ¿eh? Vale, voy a probar otra vez ¡Gracias! Vale, ya tengo el orden He hecho una copia Una captura de pantalla Tengo el orden Sería rojo Bueno, ahora lo miramos ¡Dios! ¡Qué grimada este tío! No me hace nada Vale, a ver si me acuerdo Donde estaban las manos Aquí Vale, voy a encender Esta vela Vale, y el orden que me dice es Rojo Violeta, o no sé cómo la llamaron aquí Morada Gris Había una gris, ¿verdad? Verde Gris Verde y azul Ingresa la combinación de la caja fuerte del baño Vale Esa es la combinación de la caja fuerte del baño Bueno, vamos para allá Maño, estaba aquí 5, 1, 7, 9, 2 Lo que pasa que... Ah, vale Iba a decir No sé si es izquierda o derecha Da igual 5, 1, 7, 9, 2 Y me da... Llave de engranaje Eso sí A ver Cuando recogí el cómic El texto que salió es el de... Es este Es cuando te llevas esta llave Llave de engranaje Recuerdo que había una caja No me acuerdo dónde Había una caja que decía Necesitas un engranaje para poder abrirlo Pero no sé qué caja es Vale Vamos a probar la de la biblioteca Pero creo que no Creo que esta no es No conozco la combinación No Dice combinación Llave de engranaje Es esta Es esta Linterna UV La linterna UV evita unas de luz Azul No ayuda a navegar en la oscuridad Pero al acercarla lo suficiente Puede revelar cosas no visibles a simple vista Vale ¿Y cómo se usa? Acabo de apagar Ah, se puede encender aquí supongo ¿No? Usar Bien No sabía cómo se apagaba Pues mira Creía que no se podía apagar Pero sí, sí se puede Hace la linterna UV Usará así Pero claro ¿Dónde hay que usarla? ¿Dónde hay que usarla? A ver Con el 1 y con el 2 También sirve Bien Así mucho mejor Con el 1 Enciendo y apago ¿Y el 2? No ¿El 3? ¿El 4? No Pues ya podrían haberlo Asociado la linterna UV A un número Ya más fácil Vale Me dice Objetivos actualizados Lo voy a volver a leer Los objetivos No No hay nuevos objetivos Todos son los mismos Todos son los mismos Vale ¿Y qué hago ahora? Tiene que ser algo relacionado Con la linterna Porque es que No me queda otra ¿Pero dónde? Está diciendo que Voy a tener que ir A lo mejor Sitio por sitio Encendiendo la linterna En todas partes Puede ser cualquier cosa Aquí podría ser Otra vez Llave de engranaje Que no Que eso no es una llave De engranaje Que es un cómic Lo mismo Llave de engranaje ¿Y por qué? Qué raro Parece que las cortinas Se pueden mover Pero algo Las está bloqueando Qué raro No sé por qué Vale Esto está Controlado por los cuadros Cuando haga En el puzzle de los cuadros Se desbloquean estas puertas Bien No sé por qué En ese punto No tiene miedo Pero está igual de oscuro Mira Aquí baja el miedo Por alguna razón Puede que sea Que está Lo suficientemente cerca Sí Seguro que es eso Está cerca De alguna vela Que está encendida Pero en otra habitación Quizá Tenga que volver otra vez Al ático A lo mejor A una Otra cinta Bien Vale Me voy a pasar Otra vez Por la Por la cocina A ver si ha aparecido La otra cinta Ah Espérate Aquí es Lo veo No veo No veo Aquí Vale Puede ser el código De otra Supongo ¿No? De otra caja fuerte ¿Pero de cuál? 22716 Voy a mirar Voy a ir a la cocina A ver O si hay otro cuadro A lo mejor es que hay otro cuadro Parece que es ese Sí Hay otra cinta Vale Pues habrá que ir probando Ya que estoy aquí Y ya que he cogido dos cintas Tengo ¿Cuántas cintas tengo? Cinco Creo que es suficiente Voy a subir Erembo pesado Este es el que está silbando Voy a ir al ático Voy a grabar Vale Aquí no puedo hablar otra vez Voy a probar a ver si Si es La caja fuerte que está aquí Se ha ido Ahora sí puedo hablar Puedo hablar aquí Se ha ido Es esta 22176 Pues no No, no 22716 No, me he liado Me he liado 22716 Ahora sí ¿Y qué me das? ¿Qué me vas a dar? Cortapernos Vale Lo que es una cizalla Lo llaman cortapernos Pero es una cizalla Esto es Para cortar las cadenas Voy a descansar aquí un poco Para cortar las cadenas Donde está el último tarro Que eso era En la cocina No Pero estaba cerca De la cocina Era de esperar Vale, era de esperar En la sala de estar Es aquí ¿Está aquí? Ay, esto no lo había leído Dice No confíes en tus recuerdos Lo que querés saber Es solo un Ah, esto sí lo leí Un constructo de tu mente Que intenta llenar el vacío Del reinicio Esto sí lo leí Vale Vale, una vela Aquí es donde se ponen Los tarros Pero no donde está Entonces es la cocina Es aquí A ver Puedo colocar Encender este Y el cortaba Bueno, la cizalla Es aquí ¿Algo más? No Ya tengo todos los tarros Y el orden es fácil Porque están las Están los cuadros Justo encima Vale, vamos a ver Esta es Mujer de espinas Que es Este Mujer del tiempo Sí Y esta es Mujer de espaldas Vale Ya lo habíamos visto Que estaba Asociado Este puzzle Asociado Con esta puerta Otra cinta más Venga Vamos Eh, no Por aquí no ¡Suscríbete! A ver, ¿dónde era? Oficina, aquí. ¿Lograste recuperar el encendedor? Sí. Perfecto. Entonces también debes haber descubierto qué le pasó a la esposa de Texuso. Sí. Ahora estás listo para encontrarte conmigo. Nos vemos afuera de la casa. Ven al cobertizo de herramientas. Sal de la casa y encuentra el desconocido en el cobertizo de herramientas. No sé si grabar antes. Vale, tampoco sé. Y debería ir... Ah, mira, aquí hay más velas. Sí, debería ir a buscar más cintas y grabar antes de salir. ¿Para qué servirá el carbón? Porque estoy recogiendo carbón un montón. Tengo... Tengo... Ah, no se ve. Pero tengo... 14 creo que tengo. A ver si ha aparecido una cinta aquí. No. Todavía no. ¡Suscríbete al canal! Vale, el cobertizo Durante la exploración al aire libre Luca puede correr Para hacerlo presiona la tecla Ah, el carbón va a ser para esto Y supongo que también se gasta A ver que me dice del carbón Carbón para parrilla Se utiliza para encender un pequeño fuego Y las velas cuando lo pone dice Su duración es aproximadamente de 3 minutos En el carbón no dice nada Pero si me dan tanto carbón Es porque seguramente se gasta Vale, cobertizo de herramientas y bungalow Recordemos que el bungalow lo abrí hace tiempo ya Vale, voy a ir al bungalow Vale, el bungalow lo abrí Vale, el bungalow lo silbido 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 Antes de ir por aquí Tengo que ocuparme de otra cosa Vale, no me deja Estoy obligado a ir a A donde están las herramientas Al cobertizo Vale, pone bungalow por ahí Pero cuando yo leí esto Dice Siguiendo recto se llega al cobertizo de herramientas Girando a la derecha Encontrarás el bungalow No, será girando a la izquierda Es a la izquierda, no a la derecha Vale, el bungalow está por aquí Cobertizo de herramientas dice Entonces el bungalow tiene que estar por aquí Vale, no creo que se apague El carbón Lo que pasa es que hay muchísimos lugares Donde se puede poner Cerrad electrónicamente Solo se abre desde la casa principal Yo abrí esta puerta Soy yo el que está dentro Venga ya Vale, a lo mejor Y puede ser que El texto que saliera Estuviera mal Que hay varios textos que están mal Recuerdo que ponía Que el bungalow se abría Estaba abierto Cuando pulsé un botón No me acuerdo cuál Cuando resolví uno de los puzzles Pues nada Al cobertizo Está Por aquí Solo me queda uno de carbón Y yo que pensaba Que tenía mucho Hay que entrar por aquí Me imagino Gafa de sol Guante de cuero Sombrero Posa montaña Chaqueta Luca No conozco la combinación Puedo grabar aquí Otra cinta Todavía estás ahí Puedes responder ¿Quién eres? ¿En qué sentido? ¿Qué quieres decir con ¿Quién soy yo? Pero ¿Quién está escribiendo? Soy Luca No es posible Estás teniendo la misma conversación De nuevo ¿Quién eres? Eres tú Cuando la puerta del bungalow Se abrió de par en par Me quedé sin palabras Frente a mis ojos Estaba yo Una copia perfecta De mí mismo En todos los sentidos Tan pronto Como abrió la boca La confusión en mi cabeza Se arraigó Como las metástasis De un tumor Nada tenía sentido Nada tenía sentido ya Mi gemelo explicó Que estamos ligados Por un ciclo interminable Atrapados en un bucle Que se repite infinitamente Cada iteración De nosotros mismos Escribe a su yo pasado A través de la máquina De escribir La revelación La revelación más inquietante Fue la de un evento Trágico inminente Un incendio Que devorará la casa Donde Eventualmente Perderemos nuestras vidas Era una verdad Difícil de digerir Especialmente Porque parecía Que este evento Ya estaba establecido Como si nuestro destino Ya estuviera sellado Sin embargo Él me dijo Que hay posibilidades De cambiar el curso De los eventos De romper el ciclo Para evitar este destino trágico Debo preparar Mi futura iteración Para este momento Este paso es crucial Instruir a nuevas iteraciones Para aprovechar Diferentes opciones Y evitar el incendio Poco a poco La comprensión Del bucle temporal Comenzó a abrirse Paso en mi mente Como un rompecabezas Que finalmente Comienza a tomar forma El hombre enmascarado Que conocí en la cocina Era yo O mejor dicho Una versión futura De mí mismo Atrapada en el mismo Ciclo interminable Antes de irse Mi copia dejó Un mensaje de esperanza Una oportunidad De romper este ciclo Debía entregar la carta Al nuevo Luca En la casa Hacer que abriera La puerta del bungalow Y recuperar el disfraz Para entregarles La llave del desván El mismo destino exacto Que, unas horas antes Había experimentado Como espectador Toma la carta Para Luca Vale Ya vemos El jaleo este Vamos a empezar A hacer Un bucle En el tiempo Entonces Habrá cosas Que ya hemos visto Desde un lado Y lo veremos Desde el otro lado O sea Ya hemos visto Ya hemos hablado Con la persona Que estaba En la En la cocina Pues ahora Nosotros vamos a ser La persona Que está en la cocina Una brújula Y una carta Y una carta Desliza la carta Bajo la puerta De la casa Esto también Lo hemos visto No conozco No conozco la combinación Vale Voy a guardar Ya vimos antes Como alguien Metía Una carta Por debajo De la puerta La carta principal Somos nosotros Nosotros mismos Sí, sí que se gasta Esto, eh Sí que se gasta Vale Lo del bungalow Yo recuerdo Haberlo Abierto ya Lo del bungalow No, me dice lo mismo Que está cerrada Electrónicamente Y solo se abre Desde la puerta Desde la casa principal Y ya no está En la lista de objetivos No está lo de Abrir el bungalow Porque en teoría Yo ya lo hice No sé Que vuelva A aparecer Otra vez ¿Quién está en la puerta? ¿Qué quieren? Vale Hay que meter La carta Dárselo A mi otro Yo del pasado Vea el bungalow Ahora sí El bungalow Sí que está abierto Pero claro El juego Por guión Por guión No me dejaba Abrir La puerta Del bungalow Va por aquí Era por aquí Era por aquí Lo raro Lo raro Es que no me esté Dando miedo Porque yo creo Que esto sirve Para quitarte el miedo Pero como no me está Dando nada miedo Pues No tengo que usar El carbón Para nada Vale Ahora sí Me deja entrar Otra cinta Me hace falta una llave Te estaba esperando Luca Frente a la chimenea De este bungalow La enésima iteración Me esperaba Su rostro Era un mosaico De cicatrices Como si hubiera pasado Por un infierno De batallas Era otra versión De mí Pero algo No estaba bien Sus heridas Eran profundas Persistentes Pregunté Si el incendio Era responsable De su estado Pero su respuesta Me dejó atónito Me explicó Que ni siquiera Había logrado Llegar al momento Del incendio Y agregó Que el lugar Donde estábamos Era un abismo De miedo Con horrores Que superaban Incluso a la muerte Me habló De Caterina La esposa Quemada Viva del hombre Quemado Y como su espíritu Nos atormentaba Luego Una vez más El enigmático Hombre del tiempo Surgió en la conversación Pero finalmente Llegó una explicación Sobre su naturaleza El hombre del tiempo Es un demonio Encargado De corregir La línea temporal Cada vez que nace Una de nuestras iteraciones El hombre del tiempo Nos escudriña Nos juzga Y finalmente Cuando comprende Que no pertenecemos A la línea temporal Correcta Nos mata En un intento De corregir El tiempo Estaba confundido Todo parecía Tan irracional El futuro Luca Me aseguró Que nada tenía sentido En ese lugar Estábamos atrapados En un ciclo interminable Obligados a entrenar Las nuevas iteraciones Para esperar Alguna forma De salvación Así que pregunté Dónde había comenzado Ese ciclo interminable El futuro Luca No pudo darme Una respuesta definitiva Podrían haber sido Más de mil iteraciones Sin un principio O fin definidos Finalmente El futuro Luca Me explicó Por qué debía fingir Ser el hombre quemado Cuando hablara Con una nueva iteración Era un intento Desesperado De alterar El curso De los eventos Una esperanza De poner fin A ese ciclo interminable Con estas últimas Instrucciones Me dijo Que tomara Su linterna Y las herramientas Para defenderme Deseándome suerte Para poner fin Al horror Que nos rodeaba Vale Recupera el disfraz Encuentra la llave Del desván Toma la linterna Y el hacha De Luca Vale El hacha Ya sabemos Para lo que es Ahí se Aquí sí que hay luz Llave del pasillo Del bungalow Vale No sé si grabar ¿Cuántas tengo ya? Cinco cintas La corona de espinas Adorna a la reina En la capa negra La oscuridad reina Suprema Muerte azul Cabello como el cielo Tan alto Se sienta en silencio Un enigma De su velo atado Cabello ardiente Fuego rojo Y abrazo de la pasión Bajo el vestido blanco Una sombra De la redención Eh... Ah mira Esto se supone Que lo puedo resolver Si hace eso Es que lo puedo resolver De alguna manera Pues no sé cómo No sé si esto es la solución A algún puzzle Otra cinta Baño Es la solución A este puzzle Vale Ahora lo hago Le he hecho una copia Y ahora Vamos a ver La corona de espinas Adorna a la reina Hay una Dos Tres Cuatro Cinco Pero hay seis Y aquí solo veo cinco Pues no es esto Y la capa negra La oscuridad reina Suprema No es la solución A este puzzle Tendrá algo que ver La linterna ¿Verdad? Espérate La linterna me dice Atajo El número dos Vale Ahora sí Más fácil Ajá Un uno Un cuatro Vale Sí, sí que es la solución A ese puzzle Pero de manera indirecta Dice La corona de espinas Adorna a la reina Es este Entonces el primer número Va a ser un cuatro A ver Voy a apuntarlo por ahí El primer número Es un cuatro La segunda dice En la capa negra La oscuridad reina suprema En la capa negra Puede ser este Capa negra A ver las demás Muerte azul Cabello como el cielo tan alto No Se siente en silencio Un enigma No Cabello ardiente Tampoco Bajo el vestido blanco Una sombra de la redención No Este es el de En la capa negra O sea El seis Es el segundo número Muerte azul Cabello como el cielo tan alto Ese es el tercer número Vamos a buscar otra Pero es que yo veo seis Este cuál puede ser El del cabello rojo ¿Verdad? Dice Cabello ardiente Fuego rojo Y abrazo de la pasión Este es el El quinto Pero es que yo veo seis números Vale Uno Dos Tres Este es el del vestido blanco Como era Bajo el vestido blanco Una sombra de la redención El siete Este es el último número Y este Que es el uno Muerte azul Cabello como el cielo tan alto Muerte azul Está muerta El uno El uno Está en la tercera posición Y falta un número Falta Se sienta en silencio Un enigma En su velo atado Pero no lo veo Solo hay cinco números Solo hay cinco números ¿Por qué falta uno? No lo sé En tan Espera No, este no Este tampoco Pues yo solo veo cinco Así que voy a intentar Poner esos cinco números Sería Cuatro Seis Uno Tres Siete Sí Pues no sé por qué Hay uno de más Y me da otra linterna Linterna eléctrica En el número tres Voy a cambiar La linterna eléctrica En el dos Y en el tres La V Vale La linterna eléctrica Parece que no se gastan las pilas Otra cinta Falta Recuperé el disfraz Y lo de Toma la linterna Y el hacha de Luca La linterna ya la tengo El hacha Podría estar fuera El hacha O el hacha Quítate en medio Este tío no estaba aquí antes Fuera Quítate No se quita Qué pesado Vale Voy a probar a ver Tengo que salir de nuevo Debo tomar la linterna eléctrica Y el hacha El hacha está aquí dentro Si este no se quita No No puedo pasar No me deja Cómo voy a resolver El puzzle Que falta Sigue ahí No se va Si cierro la puerta ¿Puedo pasar? Sí Sí, vale Pues hay que resolver este ¿Por qué? Pues tiene que tener lógica en sí mismo De más agua a menos agua O al revés De menos agua Antes era De más joven A más viejo Puede que sea igual aquí A ver Este primero No Vale Y si primero va Este Primero es un río Pequeño O desde el principio del río Hasta el final Luego es más caudaloso Sí Ese sí Y aquí está el hacha Usando el hacha Puedes atacar al hombre del tiempo Cada golpe Lo alejará de ti Puede ser golpeado Hasta la muerte Pero volverá Después de equipar el hacha Para atacar Presiona Botón izquierdo Vale Vamos a poner El hacha está en el 4 No se le puede hacer nada Vale Ahora sí me puedo ir Voy a grabar 7 cintas Yo creo que puedo gastar una aquí Vale Ahora Ahora que tengo el hacha Puedo destruir las cajas Que están dentro de la casa Este es el hombre del tiempo Si me doy la vuelta Se queda parado Míralo Ahí está Si lo miro Se queda parado En cuanto lo miro Se queda parado A ver si logro Atascarlo en algún sitio Muerto Volverá dice Pero bueno Al menos tardará un rato Por ahí Por ahí Entonces Le invito a miro Pero si lo hackee Kond齐 Lleguen y Antes de volver a entrar, tengo algunas cosas que hacer. ¿Cómo qué? Recupera el disfraz. ¿De dónde? Si me dejó salir del bungalow, es porque ahí no hay nada que hacer ya. ¿Por aquí, quizás? Aquí antes no me dejó ir. Bungalow 2 y bosque. Bungalow 2, tiene que ser por ahí. Y por ahí es el bosque, pues, por aquí. A ver. Debería ir darle al dolor. Ahí está. ¿Por aquí? Más allá. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale, puedo grabar Supongo que la bebida energética Es para conseguir vida Supongo ¿Te falta salud? La nueva It Dead Life Sabe cómo curarte Pues eso, es para curarse Todo esto nada Uno, dos, tres Si tiro de uno, ¿qué pasa? Amanecer Una ventana se abre Revelando un cielo plomiso y silencioso Un desolado desayuno de comida podrida Vestigios de quienes nunca regresaron Vale, ¿se puede reiniciar esto? Sí Me imagino que habrá que ordenarlo otra vez A ver Un desolado desayuno de comida podrida Vestigios de quienes nunca regresaron Con la caída del sol Una melancólica melodía se difunde en el aire desde un viejo fonógrafo Con la caída del sol, el dos tiene que estar al final Vale, yo creo que el siete es el primero ¿Qué amanece? Silencio La habitación se oscurece y el aire se vuelve denso con presencias inquietantes La noche se ha apoderado No Mediodía Pasos lentos Mediodía Con cadenas grises e inquietantes Una sombra disorcerada En materia libre En la ventana La luna se eleva Arrojando una luz Luna Esto es de noche Desolado desayuno de comida podrida Desayuno Yo creo que este es el segundo número Y el tercer número La caída del sol Una melancólica melodía se difunde en el aire sin desilio O fonógrafo Caminan en el crepúsculo creando sombras inquietantes Creo que el tres No va a ser fácil este Amanecer Una ventana se ha silencio Revelando un salo La ventana se oscurece Y el aire se vuelve denso Con presencia Al mediodía Pasos lentos Al mediodía Seis Una sombra distorsionada Se materializa Vale, no tengo claro el número tres Las luces indecisas Titilan en el crepúsculo Creando sombras inquietantes No tengo claro si ponerlo al principio O más al final Creo que ese es el primero A ver, yo creo que el tres Va a ser el primero Y el siete va a ser el segundo entonces, ¿no? ¿Dónde está el siete aquí? Amanecer Una ventana se abre Revelando un cielo plomiso y silencioso Luego el uno Un desolado desayuno de comida podrida Vestigios de quien... Luego el seis Está el seis Al mediodía Pasos lentos Resuenan en las escaleras Una sombra distorsionada Se materializa El sol arroja Una luz gris e inquietante Antes de ceder a la penumbra Desde la ventana La luna se eleva Arrojando una luz Fantasmagórica En la habitación Vale Yo creo que eso ya es de noche El cuarto Yo creo que el cuatro va ahora Desde la ventana La luna se eleva Arrojando un sol arroja Una luz gris e inquietante Antes de ceder a la penumbra El ocho Silencio La habitación se oscurece Y el aire se vuelve denso Con presencias inquietantes La noche se ha apoderado Vale Puede ser el ocho ahora Y luego el... El... El cinco Desde la ventana La luna se eleva Arrojando una luz Fantasmagórica En la habitación Y el dos Con la caída del sol Una melancólica melodía Se difunde en el aire Desde un viejo fonógrafo No Este va Después del cuatro El sol arroja Una luz gris e inquietante Antes de ceder a la penumbra Vale Después de ceder a la penumbra Viene el tres No Viene el dos Luego el ocho Luego el cinco La luna se eleva Arrojando una luz Fantasmagórica En la habitación No sé si será este el orden A ver Tres Siete Uno Seis cuatro dos Ocho cinco No No Es que va a estar complicado Son muchos para ordenar Ah bueno Espérate Tenemos la hora arriba Yo no estaba fijando Las horas O si No Las horas son las mismas Las horas son las mismas Vale vale Y si pulso No hace nada Vale pues no no Yo decía ya Si las horas son Si las horas están correctas Pues lo ordeno Pero no No se puede A ver El tres Las luces indecisas Titilan en el crepúsculo Creando sombras inquietantes Vale Esto es el amanecer Yo creo que este es el primero Luego el siete Amanecer Una ventana se abre Revelando un cielo plomiso Y silencioso Vale Luego amanece Luego el uno Un desolado desayuno De comida podrida Vestigios de quienes Nunca regresaron Bien Luego El seis Al mediodía Mediodía Una sombra distorsionada Se materializa A ver el cuatro El sol arroja una luz gris E inquietante Antes de ceder a la penumbra Si Yo creo que ese también está bien Luego el dos Con la caída del sol Una melancólica melodía Se difunde en el aire Desde un viejo fonógrafo Vale O el dos Y el cuatro El sol arroja una luz gris E inquietante Antes de ceder a la penumbra Con la caída del sol Una melancólica melodía Se difunde en el aire Desde un viejo fonógrafo Es que son más o menos iguales Son más o menos iguales A ver Cuatro Luego el dos El ocho Silencio La habitación se oscurece Y el aire se vuelve denso Con presencias inquietantes La noche se ha Desde la ventana La luna se eleva Arrojando una luz Fantasmagórica En la habitación Silencio La habitación se oscurece Y el aire se vuelve denso Con presencias inquietantes La noche se ha apoderado No, no es No es este el orden Pero tiene que estar cerca Las luces indecisas Titilan en el crepúsculo Creando sombras inquietantes A ver Los primeros son 3-7 Amanecer Una ventana se abre Revelando un cielo plomiso Y silencioso Y si están al revés A lo mejor es 7-3 A ver 7-3 1-6 4-2 8-5 8-5 Tampoco Vale Sabía yo Que esto no iba a ser fácil Quizá el 8 y el 5 También estén del revés 5-8 Tampoco ancho P..? 2 4 1 Tampoco. No, no sé ordenarlo. No habrá alguna pista por aquí. Un texto o algo. No habrá alguna pista por aquí. 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 ¿Por qué? Primero va a amanecer y luego desayuno. Y luego mediodía. No habrá alguna pista por aquí. Siete era amanecer. El 1 es el desayuno. Y el 6 es el mediodía. Ahora. Ahora. Yo ya he probado después puesta de sol y anochecer. Vamos a hacerlo al revés. Primero anochecer que era el 4. Y luego la puesta de sol que es el 2. Y ahora queda crepúsculo, la salida de la luna y noche. Voy a probarlo en ese orden. Porque yo probé crepúsculo, noche y salida de la luna. Voy a hacerlo al revés. Voy a poner crepúsculo, salida de la luna y luego noche. Ven que vamos a ver ese. Faltaría el 8 que es la noche. Bien. Sí, sí. Vale, yo creo que está mal lo del miedo. Aquí hay... Hay velas. Hay velas para poner, pero... ¿Y esto? Pero el miedo no estaba funcionando. Acércate. Ahora sale un bicho por la ventana. Tiene toda la pinta. No. Me lo imaginaba. Venga. Vale. Vale, esto está abierto ahora. Y ahora aquí... Ahí está el... El disfraz. Recupera el disfraz. Bebida energética. Mi última iteración dejó el disfraz incompleto. El hombre del tiempo transporta nuestros cuerpos al bosque de Lonely Plain. Es un poco inquietante, pero puedo recuperar los guantes, las gafas de sol y el sombrero de mis iteraciones fallecidas. Vale, ya sé lo que quiero hacer. Claro, al disfraz le faltan los guantes, las gafas de sol y el sombrero. Lo que quiere es ir al bosque que hemos visto antes. Y recuperar de los otros... De las otras iteraciones, de los otros cuerpos, las partes que le faltan del disfraz. Este es el disfraz del que vimos en la cocina. Recordemos que hablamos con alguien... Bueno, ahora sabemos que era con nosotros mismos. En la cocina. Aquí no hay nada más. Y estaba disfrazado. Pues ese es el disfraz que necesitamos. Yo creo que eran 700. Yo creo que voy a grabar aquí. Porque seguro que en el... En el bosque me va a atacar este tío. A ver. Sigue sin funcionar lo del miedo. Yo creo que es un error del juego. No tiene sentido que haya carbón para encender... Estos sitios... Y que no sirva para nada. Vale, bungalow 2. El bosque tiene que ir por aquí, ¿verdad? Antes no me dejó... No me dejó entrar, pero ahora sí. Míralo. ¡Gracias! No entiendo por qué me ha matado Si estaba de espaldas ¿Qué me estaba matando? Creo que se grabó automáticamente justo delante del bosque, ¿verdad? Sí Vale, se supone que no puedo hablar No entiendo por qué me han salen No entiendo por qué me han salido No entiendo por qué me han salido ¡Gracias! 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 Vale, ya está, ya puedo hablar. Vale, ya lo tengo todo. Me ha costado encontrar las gafas, pero ya está. Ahora, teóricamente, ya que tengo todo el disfraz entero, teóricamente debería entrar en la casa. No me lo dice, pero... Entrar en la casa y... Y hablar conmigo mismo. Ponerme el disfraz y hablar conmigo mismo en la cocina. Antes de volver a entrar, tengo algunas cosas que hacer. Lo tengo todo, tengo las gafas, tengo el sombrero, tengo los guantes, el pasamontañas y la chaqueta. ¿Y ahora qué? Volver otra vez... Al bungalow. No, espérate. Este no era el bosque. Este era el cobertizo de herramientas. Pero creo que aquí había cintas. A ver si aparecieron otra vez. Hay bebida. Hay bebida. Hay esto. Hay una cinta. Más carbón. Vale. Vale, se supone que puedo resolver este. A ver, ¿puedo resolverlo así? No. No. Yo pensaba que lo mejor aquí en el cartel... Bueno, 1968 dice el cartel, el calendario. Bueno... Pero aquí son... Son cinco números, ¿verdad? No. Entonces no me sirve. No. 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 Vale, no veo que se ilumine nada. Pero si me deja hacer esto... Es que puedo conseguir ya el número. No, no. No. Lo que habero qué? No, síاء. No, no es súper médico. No, lo que hablo. Ahora si me diferente se haga este. еждante más estivele. Ahora sé dibando algo. Por pioque etcétera. A ver si es aquí y tengo que entrar al baño. Esto ya se ha ido. Aquí no hay. Tiene que ser el otro bungalow, ya que hay una cinta, ya que me dan una cinta ahí gratis. Tiene que ser el otro bungalow. Tiene que ser el otro bungalow. Tiene que ser el otro bungalow. No, aquí está el almacén, ¿verdad? Aquí está el cobertizo. Aquí. Aquí está el cobertizo. Aquí está el cobertizo. Aquí está el cobertizo. Adiós. Tiene que serос. Otra cinta... Bueno, no sé qué hacer Usar, no, pon examinar, no puedes usarla Pues no sé qué hacer ahora Bueno, no me había dado cuenta Pero la brújula está ahí Y me está indicando La dirección y la distancia Donde tengo que ir Y no me había dado cuenta Claro, para eso me dieron la brújula No sé qué hacer Al cobertizo hay que ir Yo ya estuve aquí Pero sigue diciéndome que... Ah, es aquí Me está diciendo que tengo que resolver este... Este puzzle de aquí, pero... ¿Cómo? 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 Otra vez, recogiste llave de engranaje Que no, que no es eso A veces lo dice correctamente Comic y a veces no No, 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 que no No, no Vale, en distancias cortas se ve mucho mejor con el encendedor. Ah mira, y así mejor aún. 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 No, no se me ocurre. No sé dónde está el código. Ah, espérate. Ah, ahí está. Ya entiendo el código. Vale, aquí está. Gafas de sol, guantes de cuero, sombrero, pasamontañas y chaqueta. Y ahora entiendo el porqué, que no lo entendía antes, porque al lado de cada uno de los objetos hay un número. Al lado del sombrero hay un 7, al lado de la gafas de sol hay un 1. En el nombre del objeto. O sea, no dentro del propio juego, sino dentro del nombre del objeto. Entonces hay que ir. Gafas de sol. Las gafas de sol tienen un 1. Bueno, voy a hacerlo todo junto, porque si no, tarda mucho. Guante de sol, guantes de sol, guantes de sol. Guantes de cuero. El 5. A ver, 1, 5. Sombrero, pasamontañas y chaqueta. Sombrero es el 7. Pasamontañas, el 8. Y chaqueta el 3. O sea, 1, 5, 7, 8, 3. Y me da la llave de qué? Del desván. Llave del desván. Ahora sí. Ahora supongo que iremos a la casa. Vale, me indica la dirección, pero no el camino. La brújula. La brújula. La brújula. Y una vez más, me encontré en la cocina de esa casa. Pero esta vez, yo era el hombre que se escondía bajo ese disfraz. Sabía exactamente lo que pasaba por la mente de la iteración frente a mí. Estaba confundido, asustado, pero no podía permitirme anticipar su destino. La mirada de Luca traicionaba disgusto y determinación en rechazarme. Pero tenía un plan. Intenté advertirle sobre el mayor peligro, el hombre del tiempo. Por supuesto, no entendió mis palabras, pero pronto lo haría. Y también se encontraría en mi situación. Le entregué las llaves del desván, un gesto que desencadenaría su destino. Sonreí interiormente cuando amenazó con llamar a la policía. Era parte de su juego. En ese momento, salí de esa habitación. Vale, nos ha dado la llave del desván, pero no tiene... Bueno, no, se la ha ido a un dado de nosotros. Ya la tuvimos antes. Y ya entramos en el desván. Pero ¿y ahora qué? ¿Puedo subir al desván? Ah, ya hay luz, espérate, claro. Ya hay electricidad. Eso significa que puedo subir al desván... Y mirar por la mirilla de la puerta, que antes decía que no se podía porque no había luz. Vale, pero... Yo lo que voy a hacer... Desde eso... No puedo ir a la cocina ahora. Correría el riesgo de encontrarme con mi iteración. Vale, tiene razón. Entonces, ahora nosotros somos el que va disfrazado. Ahora. ¿Pero por aquí puedo ir? Sí. Pero ya empieza a funcionar lo del miedo. Ah, otra cosa es que ya puedo romper las cajas. Tengo que ir a buscar las cajas que hay por ahí y romperlas. Otra cinta. Vale. Y... Puedo grabar. Bueno, si hay luz, ¿para qué? ¿Yo por qué estoy haciendo esto si hay luz? Es la costumbre ya. A ver, ¿dónde estaba la luz de aquí? Vale. Una cinta. Arriba puedo grabar. Voy a grabar. Ya que tengo... ¿Cuántas cintas? Tengo 11 cintas. No hay luz. No, parece que en el ártico no hay luz. Vale, voy a grabar aquí. Ok. Ah, no hay nada. Qué bien. Ahora dice mirar a través del... Mirar por la mirilla de la puerta del ático. Ve al paciente. ¿Y quién es esa que está ahí? Ve al paciente. Me señala aquí. Ten cuidado, Lucas. Cuando se apague la luz, el hombre del tiempo comenzará su búsqueda. Vale, ya estamos otra vez. Ahora se va a ir la luz. Y el hombre del tiempo vendrá. El hombre del tiempo no puede verte, pero puede percibirte. No te perseguirá y no tendrás que esconderte. Pero cuidado, pero cuando esté cerca de ti, mantéle en silencio y sobre todo evítalo. Si se acerca a ti, intentará matarte para corregir la línea temporal. La llave del dormitorio. La llave del dormitorio. Ahí está. Vale, por ahora. Por ahora hay luz. Aterina. Desbloquea las cortinas. Objetivo actualizado. Resuelve la limba del pasillo del armario 1. Ajá. Ahora las cortinas ya se pueden mover. Vale. Ordena las postales en el dormitorio. Y encuentra una nueva lente para el telescopio. Vuelvo. La lente del telescopio está rota. Para usarlo, necesito encontrar una lente de soporte. Vale. Ah, mira. Ya tenemos... Aquí los tres relojes. Siempre y cuando sean tres. Vale. Voy a guardar ya que tengo... Tengo suficiente. Vale. La lente. Necesito otras cuatro postales más si hay que ordenarlas. Bien. Pero lo que hay que ir ahora es... Al enigma del pasillo del armario. No. ¿Dónde vas? No. 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 Vale. Eh... ¿Dónde estaba el armario? Arriba me parece. ya puedo entrar en la cocina y aquí habrá una cinta verdad vale, ahí no me ha dado una de la tarjeta, una postal, faltan dos vale, aquí dentro no puedo hablar, ahora entraré y ya no podré hablar y ya no podré hablar no 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 vale no se vuelve a reiniciar el puzzle aquí no ni no no Y ya está. 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 ya está. ya está. y 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 ya está. está hecho. y ya está.